Gracias por su pregunta. El Partido Socialista tiene más de 140 años de historia para conseguir lo que está consiguiendo también con este gobierno, que es que España avance, que cada vez haya más derechos, más libertades, mejor economía, más empleo y menos precariedad y menos temporalidad. Y eso llevamos más de un siglo haciéndolo desde el Partido Socialista y vamos a continuar haciéndolo durante mucho más tiempo. Sobre la pregunta que me hace de la ley de Solo sí y así, estamos en un momento clave de la negociación. Estamos de acuerdo en dos cosas, que es, en primer lugar, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y, en segundo lugar, que no se pueden repetir rebajas de penas a agresores sexuales. Y como no se pueden repetir, tenemos que buscar una solución para que se termine de una vez con estas rebajas de penas que nadie desea. Por tanto, sobre la base de estos dos acuerdos que ya tenemos, estamos trabajando, están trabajando los equipos técnicos para conseguir una regulación que sea impecable desde el punto de vista legal.